Luego de un día de descanso posterior al juego del domingo ante Pumas, Atlas regresó a los entrenamientos este martes en sus instalaciones de Colomos. El técnico Tomás Boy externó su sentir tras el empate a un gol, asegurando que este ha sido muy importante para la lucha para no descender. El resultado es lo más valioso del partido, que en el inicio del torneo es importante comenzar con resultados que pueden permitirte tener más confianza. Puede haber diferencias en mis opiniones, yo pienso que fue parejo porque las oportunidades fueron parejas, aunque las nuestras, el portero nuestro tuvo un gran desempeño. Pero me ha gustado una cosa importante, el equipo fue abajo en el marcador y nunca se desesperó. El equipo trabajó mejor y con paciencia y con orgullo el equipo pudo empatar el juego. Sí era importantísimo en la primera jornada no perder, era básico. Creo que después del gol hemos jugado mucho mejor. Agregó que la pretemporada que hicieron en Juriquilla, Querétaro, se demostró en este primer juego del torneo a clausura 2013 por la forma como cerró el equipo.